De unos 40 puntos ilícitos de venta de pirotecnia han sido detectados en Morelia en las últimas semanas en sitios como Avenidas Torreón, Nuevo Guadalupe, Guadalupe Victoria, El Pedregal, Michoacán y Poliducto. Informas de la policía de Morelia refieren que han identificado la comercialización de artefactos explosivos como cohetes, cohetones, colomillas y saboyitas en las mediaciones del Panteón Municipal, el Mercado Independiente y la zona de El Durazno, la Corporación de Seguridad Pública Municipal expuso que estos sitios se ubicaron debido a la presentación de denuncias por parte de ciudadanos así como reportes de inspectores de la Dirección de Mercados. Por lo anterior, la policía de Morelia llevó a cabo algunos decomisos de pirotecnia sin precisar la cantidad de artefactos explosivos con base de pólvora asegurados además de que se efectuó el retiro de comerciantes que ofrecían estos productos.